Hola tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Palom y me siento muy contenta de estar juntas en un video más. Para el día de hoy te traigo a qué se refiere cuando dicen lactancia materna exclusiva. ¿Tú sabes a qué se refiere? Este más a continuación. Cuando de lactancia materna se trata hay muchas polaridades de pensamientos, de ideologías, de quién cree qué y de cómo es. Yo no vengo hoy a imponerte una forma de pensar o cómo tiene que ser. Es más, soy bastante respetuosa en lo que la gente piensa que es lo mejor para la crianza de sus hijos y para su propia vida. Sin embargo, cuando dicen lactancia materna exclusiva, muchas veces genera confusión porque hasta dónde sí es lactancia materna exclusiva y hasta dónde se convierte en algo complementario. Evidentemente, lo más fácil es identificar que cuando tu bebé nace y le das fórmula y pecho, pues ahí ya no sería lactancia materna exclusiva. Más bien, este término se refiere a cuando solamente el bebé toma puro pecho. Sin una toma, sin darle tantita fórmula, sin darle absolutamente nada más que pecho. Pero, ¿qué pasa en cuanto el bebé empieza con sólidos, con alimentación complementaria, y empieza a comer manzana, a comer verduras, a comer plátano, a comer otro tipo de alimentos además de la leche? Si nada más estamos dando pecho, ¿sigue siendo lactancia materna exclusiva? La respuesta es no. En el momento en el que un bebé empieza con alimentación complementaria, a partir de ahí, por más que nada más tome leche del pecho, ya no es leche materna exclusiva. Y se convierte el tema de la leche en un tema de leche materna complementaria. A lo mejor suena un poco raro, y dices, bueno, ¿qué más da si es leche materna complementaria o leche materna exclusiva? Es que sí es importante, porque muchas veces nos preguntan los pediatras, médicos, ¿no? Personas de, ¿tu bebé está tomando leche materna exclusiva? Y decimos que sí, porque solamente está tomando pecho, a sabiendas de que ya está con introducción de alimentos. Y entonces ahí si nos preguntan la respuesta, ¿cómo tiene que ser? Mi bebé ya está con introducción de alimentos, llevo estas verduras, o llevo estas frutas, o ya come cereal. Y además se está complementando con leche del pecho, ¿ok? O con leche de fórmula, ya lo que esté tomando tu bebé. Pero entonces ahí ya no es leche materna exclusiva. Exclusiva es sólo cuando toma eso, y normalmente suele ser en los primeros meses de vida. Sí es importante aclararlo, sobre todo cuando nos preguntan pediatras, doctores, médicos, para que sepan a qué nos referimos. Pero bueno, ya aquí lo más importante es que tú sepas a qué te refieres, y que de tal forma lo puedas explicar cuando te lo preguntan. Y bueno, tribu, eso es todo por hoy. Recuerda que si tienes dudas sobre tu maternidad, o sobre la lactancia, o cualquier duda que tengas al respecto, yo aquí estoy para ti, porque juntas somos una tribu. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!